¿Qué pasa colgados? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y el vídeo de hoy es muy, muy épico antes de nada os preguntaréis por qué estoy grabando desde este ángulo y por qué están puestas dos pantallas y no, hoy no vamos a jugar otra vez dos partidas a la vez hoy vamos a hacer una cosa que os prometí en el anterior vídeo en el de comprándome el pase de batalla al 100 al final del vídeo, para los que os quedasteis dije que hoy le iba a regalar el pase de batalla a mi hermano y eso es lo que vamos a hacer vamos a regalarle este pase de batalla porque él está jugando bastante porque le encantan los robots siempre va por los robots él solo quiere robots, ni siquiera pilla armas y le está molando esta temporada porque hay un motorito parado en el cielo hay zonas con gravedad cero y tal y eso a él le mola mucho el rollo futurista y pues nada, este pase de batalla como él no jugó en la temporada 2 de paso si lo consigue en tiro puede llegar a conseguir las skins exclusivas que habían a lo largo de las temporadas y el caballero negro que a él le encanta siempre que juega en mi cuenta lo usa porque le mola bastante y este está más guapo aún que el normal así que pues nada, vamos a regalárselo porque se está metiendo la viciada padre y pues si queréis que hagamos un vídeo jugando con los dos el pase de batalla tenéis que dejar muchísimo apoyo en este vídeo y apoyarme como creador en la tienda de Fortnite XX, Pinulín XX y a todo esto os preguntaréis dónde está Ares ahora, ¿no? está abajo viendo vídeos y mientras nosotros vamos a hacer esto luego lo vamos a llamar y que reaccione al pase de batalla así que pues nada esta es su cuenta está ahí con salvar al mundo y tal y esta es la mía que yo como ya sabéis lo tengo en mi versión y si no visteis el vídeo lo tendréis en mi canal y aquí está el caballero negro ese que le encanta a él y vamos a regalar pase de batalla vale, vamos a dar abajo y vamos a buscar Ares aquí está XX al troll XX va a quedar flipando chavales le va a encantar seguro vale vamos a darle a continuar y quiero ver la cara que se le queda cuando se lo regale lo malo es que no puedo regalárselo con pavos y tengo que comprárselo con dinero en la vida real 4,49 y esto está bastante bien por ejemplo tenéis un amigo que por cualquier razón no puede comprarse el pase de batalla y vosotros se lo podéis regalar y eso está bastante bien vale, vamos a darle a pedir y pagar y vamos a continuar vale, volver a la aplicación vale, has conseguido una tal y vamos a elegir a ver no me deja moverlo vale vamos a darle al cuadrado a enviar y luego lo vamos a llamar vale venga, 3, 2, 1 enviar enviando regalos vale enviando tarda un poquito y vale ya se lo regalamos y ahora en cuanto le dé a la X ahí le va a aparecer que le regalamos el pase de batalla chicos ahora voy a decirle si quiere jugar unas partidillas y va a subir le voy a decir que vamos a ir con los robots ahí pim pam hacernos un montón de X y pues venga en mi casa no llamamos por móvil ni vamos hacia ellos sino que se llama así ¡Ares! ¡Ares! ¡Vamos a jugar una partida! ¡Ares! ¡Ares! ahí viene vale venga, ven te vamos a darle con los robots ahí venga toma tu mando Ares ¿dónde? Ares ahí está la cámara porque hoy vamos a hacer un reto super ético vamos a intentar hacer un solo robots en Fortnite y tú vas a ser el conductor así que me vas a ayudar en este reto ¿como el conductor de las piernas? no en plan tú vas a ser el que dispare y yo voy a ser el que conduce las piernas esta mamadísima un robot si esta mamadísima si deja expulsado el otro tira mucho hay que apuntar sí y con el otro tiene una escopeta que revienta ¿no? diles como así diles como salta lo deja expulsado ¿cuál es? el X el X lo deja expulsado el X y el X y el X y los cohetos como los tiros hace es una locura así que venga entra ahí en medio Ares que vamos a jugar vale Ares dale al círculo y vamos a jugar Ares mira chaval ¿sabes lo que es eso? no sé te hice un regalo bro porque sé que te encanta esta temporada ¿sabes lo que te regalé? ¿lo que? Ares te regalé el pase de batalla que guapo si te lo regalé chaval y ya sé en el 37 hay una botella que haces así y cuando la pones de pie sale con flertes ¿sí? si pues te lo regalé a nivel 1 para que juegues y tú vayas mejorando al forney y tu objetivo de esta temporada es llegar a nivel 100 yo te voy a ir ayudando a hacer las misiones y tal y juntos te vamos a conseguir el nivel 100 chaval así que pues nada Ares reclámalo ¿no? sí mira ahí las skins que te dieron Ares mira aquí te dieron dos skins te dieron el señor del óxido nuevo que tú no lo llegaste a conseguir ese está guapo este está cierto está de Gucci mira este es el normal sí este es el otro sí este es el fortudo este y te dieron otras que más Ares ¿eh? ¿cuál? búscala o dale aquí a una legendaria chaval ¿sabes qué? esa mirada dale para la derecha la deriva en chica Ares aunque tú consigues el deriva al máximo ¿no? sí porque es un no, casi, casi, casi ponte alguno que te mole de esos dos ¿no? sí estoy con ese mi mamá cómo te mola ¿eh Ares? sí me voy a poner a esa es guapa ¿eh? sí yo sí pues me la traes sí voy a junto a ti rápido que hay un tío vamos Ares bosa y monta dale al cuadrado ahí estamos Ares vamos a por ese tío vamos Ares está allí dale dale Escaña están allí con los cohetes espera ahí estamos bú vamos a por vosotros bú ¡wow! Ares dale dispárales aquí toma hay otro más ahí Ares bú disparale ahí ¡no Ares! me mataron disparale buenísima revíveme Ares baja y revíveme ¡eh! que no me puedo bajar al cuadrado déjalo pulsado déjame esos minis si tu respilla vale yo pillo el loot y tu te vas montando ya en el robot buenísima yo soy como un soporte ahí a mi me pueden matar pero Ares no vamos para el punto te mola ser un robot si eh mi madre loco super épico mira cuando nos destruyen el robot vamos para otro robot mira mira cuantos más pillo eh mira guau 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 mira eh que hay que ir para el punto loco guau 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 Pero no se mueva, está asustido. ¡Corre, autodestrucción, Ares! ¡No! ¡Me mató! Me voy a quedar sin este gusto. Estamos a la chita, Ares. Estoy muerto yo. Ah, vale. Estoy tumuendo. ¡Mima, estoy más muerto! Bueno, hemos hecho una buena partida. Ares ha hecho tres kills, ¿eh? ¡Tres kills! ¡Muy bien, Ares! Cada vez vas mejorando más y más. Así que si queréis que hagamos un reto solo a robot y que lo ganemos en el canal, tenéis que dejar muchísimo apoyo. Y como siempre espero vuestros. ¡Likes! ¡Vuestros! ¡Comentarios! ¡Apoyar como creadora! ¡XX! ¡Vinoli! ¡XX! Todo mayúsculas. ¡Así que con... ¡Uh! ¡Más niveles! ¡Sí! 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 ¡Lo voy a jugar! ¡Oh, mira! ¡Doma roja! ¡Y bueno! ¡La vamos a liar! ¡Muy parda! ¡Yujú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!